¡Aaah! 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 ¡Ven a la chiquita para que le bailen! Somos dos pero no una mujer ¿Verdad? ¿Verdad? Somos dos pero no una mujer Somos dos pero no una mujer Son tus pero no una mujer Somos dos pero no una mujer Somos dos pero no una mujer ¿Y qué comen los pajaritos chiquita? ¡Masita! Tus ojos son de colibrí ¡Ay cuando me solitella! ¡Ay cuando me solitella! ¡Ay cuando me moletella! ¡Ay cuando me solitella! 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 ¡Ay cuando me solitella!